¿Listos para conocer más sobre cómo funciona el país? Suscríbete para contenido como este y cuéntanos en los comentarios qué te pareció. Las cajas registradoras son muy comunes en tiendas, bodegas, panaderías y en general en cualquier establecimiento que maneje u opere dinero. En un supermercado, por ejemplo, cuando compras un producto, la caja sirve para registrar la transacción y guardar el efectivo. Lo mismo ocurre con la plata que se recibe del pago, por ejemplo, de servicios, como cuando alguien paga su celular en el supermercado, ¿verdad? Así, cuando utilizamos una de estas cajas, podemos hacer distintas transacciones que normalmente implican guardar o retirar monedas y billetes de ella, ¿verdad? Esto es a menor escala y guardando, evidentemente, las distancias, muy parecido a muchas de las funciones que tiene una entidad bancaria como un banco, que además permite que, digamos, estos dineros que están en la caja puedan ser todo o en parte trasladados, por ejemplo, a gente que sí necesita este dinero por concepto, por ejemplo, de créditos. ¿Y por qué necesitamos entidades bancarias? Bueno, al igual que en el ejemplo de la caja, nosotros guardamos dinero en estas entidades a través de cuentas de ahorro, pero también podemos solicitar un préstamo para alcanzar algunas o determinadas metas personales o profesionales o se utiliza también para pagar distintos servicios. Muchos van a una agencia para hacer estas operaciones en tanto que otros optan por mecanismos virtuales como una página web o una aplicación en el celular. ¿Y dónde entra el Estado a todo esto? Pues el Estado también cuenta con una institución que puede ser leída como una suerte de entidad bancaria, una que no busca competir evidentemente con bancos privados, sino que tiene como objetivo central cubrir tres necesidades. Cubrir espacios donde no hay competencia, es decir, donde no llegan otras entidades privadas, brindar servicios a funcionarios públicos que puedan, por ejemplo, cobrar su sueldo y sobre todo tener una plataforma para los pagos requeridos por las diversas entidades estatales, como, por ejemplo, el pago que hacemos cuando queremos renovar o sacar nuestro DNI. El Banco de la Nación es una empresa de derecho público de accionariado del Estado, es integrante del sector economía y finanzas y tiene autonomía para sus operaciones económicas, financieras y administrativas. Si manejar el dinero de una caja registradora puede ser complicado y requiere de un trabajo consciente, el Banco de la Nación debería operarse con la misma responsabilidad pues jugar el dinero de todas y de todos los peruanos. Espero que este video te haya servido un montón y que tengas más claro sobre el funcionamiento de nuestro país, así que si te gustó dale like, compártelo y déjanos en los comentarios cuál fue tu parte favorita.